De mi vida Música Música Si eres pequeño yo te vengo a ver, me persigue a la policía, cuando me van a correr, no te das cuenta que tú eres mi vida. Si eres pequeño yo te vengo a ver, me persigue a la policía, cuando me van a correr, no te das cuenta que tú eres mi vida. Si eres pequeño yo te vengo a ver, me persigue a la policía, cuando me van a correr, no te das cuenta que tú eres mi vida. Si eres pequeño yo te vengo a ver, me persigue a la policía, cuando me van a correr, no te das cuenta que tú eres mi vida.